Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9, titulares. 3.170 personas son las que se encuentran en la actualidad y las que se han contabilizado este mes de octubre en la vía de las ferias sin empleo, una cifra que ha aumentado en 128 personas. La situación tampoco es buena en la comarca, ya superamos las 2.000 personas en octubre. Enseguida escuchamos cómo Gabriel Rodríguez nos cuenta la valoración de los resultados del paro. Escuchamos valoraciones también ya de diferentes concejalías. Hoy escuchamos al concejal de Turismo y Juventud, José María Magro, que ha hecho balance de sus dos concejalías. Ayer se reunían los efectivos de seguridad que participarán en el Campeonato Nacional de Galgos de Enero. Se espera que el evento reúna a más de 50.000 personas. Y en Tordesillas, este domingo, los alumnos de los colegios han organizado un mercadillo solidario. Lo recaudado irá destinado a Cruz Roja. Y como todos los días, hacemos nuestra revista de prensa. Cifras del paro en Medina del Campo. A fecha de 30 de noviembre, la situación no deja de ser alarmante. Se registraron 3.170 parados. Son 128 más que en octubre. Las mujeres son las más afectadas en este último mes. 71 se han quedado sin empleo frente a los 57 hombres que han dejado de trabajar. En cuanto a sectores, el servicio es el que sigue aglutinando a mayor número de personas en paro. Aunque este mes ha sido el sector agrícola el que ha experimentado un despido mayor. Si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, son 458 parados más. Ya no sabemos qué calificativo poner a estos datos, a estas cifras del paro, puesto que ya hemos dicho de todo. Preocupantes, alarmantes, yo creo que ya son catastróficos los datos estos, porque 3.170 parados en Medina del Campo son muchísimos. Hay que recordar que son 128 más de los que había en octubre y que es una cifra que se sigue engordando mes a mes, desde el 2008 que empezamos un poco con esta crisis. Mañana será un día de protestas. El sector estudiantil vuelve de nuevo a convocar protestas en el sector. El jueves, mañana, día 13 de diciembre, se va a llevar a cabo una jornada de protesta en los centros educativos, bajo el lema Rodea tu centro. En Medina del Campo, institutos rodearán su centro a la hora del recreo. Los centros públicos de primaria infantil lo harán a las 2 del mediodía. También mañana, Comisiones Obreras y UGT informarán de una jornada de protesta sobre el recorte de las pensiones. Mañana informaremos sobre ello, pero de momento, hoy ya ha habido movilizaciones por parte de otro sector, del jurídico, que esta mañana comenzaba con un parón de una hora. El personal de los juzgados dejaba sus puestos de trabajo a las 12 del mediodía para expresar sus reivindicaciones. La plataforma Justicia para Todos, y que es el motivo por el que nos hemos concentrado los profesionales de la Administración de Justicia en Medina del Campo a la puerta de los juzgados. Como sabéis, hoy se ha convocado un paro de una hora, desde las 12 hasta la 1, que esperamos que sea de seguimiento masivo, y desde luego los profesionales participamos de ello. En el que se reivindica la desaparición, porque ya está implantada a través de la ley de noviembre, de las nuevas tasas judiciales, si bien su entrada en vigor ha sido suspendida por razones que, según el Ministerio de Justicia, son lo suficientemente poco creíbles como para pensar que tengamos la esperanza todavía de que estas tasas puedan echarse hacia atrás y por lo menos revisarse, si no eliminarse definitivamente. José María Magro, el concejal de Turismo y Juventud, ha hecho una valoración genérica, de momento, de lo que ha dado de sí las concejalías que preside. José María Magro resalta que las concejalías cada vez cuentan con menos dinero, pero que aún así se siguen haciendo actividades, con una respuesta muy buena por parte de la ciudadanía, y actividades también gracias a las negociaciones que desarrolla la concejalía y que llegan a costar menos a las arcas municipales. José María Magro también ha afirmado que al año que viene todavía se contará con menos dinero, pero asegura que se seguirá apostando por la Villa de las Ferias. El año 2012 ha supuesto un año muy importante para la Concejalía de Juventud y Turismo, porque era el año en el que se iniciaba desde cero un nuevo calendario ferial, y en el que teníamos por delante la aprobación de dos grandes planes. Por un lado, el Plan de Juventud, su tercera edición, y también la tercera edición del Plan de Drogas, que se ha aprobado en el Pleno del mes de noviembre. Por un lado, la Concejalía de Turismo ha presentado un plan ferial en el que se ha sabido estar a la altura de las circunstancias con ferias nuevas, como la Feria del Caballo, la Feria Blanca o la Feria de Mitomanías Aficiones, en la que se ha remodelado otro tipo de ferias, como la Feria de Juventud, la Feria de Espectáculos Taurinos, la Feria de Productos Típicos o, sobre todo, la gran novedad, la Feria Renacentista, y se ha mantenido la que se ha conocido como Feria de Artesanía. Por parte de la promoción turística, hemos empezado el año con la Declaración de Interés Turístico Internacional de la Semana Santa Medinense y hemos acabado con la presentación del lema de Isabel, una reina, una villa. Hemos conseguido sacar adelante la revista Digital Tour Medina y, sobre todo, hemos conseguido alcanzar cimas de promoción turística que no se habían alcanzado en otros momentos, en los que, a través de medios de comunicación a nivel nacional e incluso internacional, hemos conseguido que Medina del Campo se conozca por todas sus facetas, por las ferias, por sus fiestas de interés turístico y por su patrimonio cultural y religioso. Hemos presentado también el paquete de Caminos de una Reina, en el que se pretende dar a conocer la figura de Isabel I a través de los monumentos más importantes ligados a ella. El Palacio Testamentario, el Castillo de la Mota y la Colegiata, en ese paquete, como también la visita individual al Centro de Interpretación Huellas de Pasión, a las reales canicerías, al Museo de las Ferias o a la fachada del Comento de Santa María la Real. También es importante que, desde el día 13 de junio del año 2012, está abierto al turismo la Torre de la Colegiata. Y, por otra parte, desde la Concejalía de Juventud, además de remodelar la Feria de Juventud y alzar el Plan de Prevención del Consumo de Drogas, se han aprobado el tercer plan de juventud, que incide mucho en la emancipación y en la formación, y el tercer plan de prevención del consumo de drogas. Y estos días de Navidad ya hemos visto la iluminación navideña por las calles céntricas de Medina y los escaparates de los comercios llenos de motivos y decoración navideña. La primera actividad dentro del programa navideño del Ayuntamiento es una exposición de dibujos que ya se puede visitar en el Centro San Vicente Ferrer a cargo de la Cofradía de la Misericordia y Jesús Nazareno. Estará abierto hasta el 6 de enero en horario de miércoles a domingo, de 11 a 2 de la mañana y de 4 a 7 y media de la tarde. Los niños de comunión y los cofrades, también de esas edades, han sido los encargados de felicitar la Navidad al resto de la Cofradía. Originalidad, color y distintas visiones de la Navidad se han podido ver en esas tarjetas. Ayer, martes 11 de diciembre, a las 11 y media de la mañana, tuvo lugar la reunión de la Junta de Seguridad creada por el Ayuntamiento de Medina del Campo con motivo de la celebración del 75 Campeonato de España de Galgos en Medina del Campo que se va a celebrar en próximo enero de la Copa del Rey. A la reunión asistieron los máximos responsables de la delegación del Gobierno, del Ayuntamiento, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Municipal, Protección Civil y Cruz Roja, así como también otras entidades implicadas en la organización. El fin era identificar las necesidades y crear los protocolos necesarios para que la celebración del citado evento sea un éxito. Después, todos los asistentes a esa reunión se desplazaban hasta el Cerro del Aire, donde se celebrará el campeonato, para comprobar in situ el terreno y distribuir los efectivos de seguridad en esos días. Tan solo quedan tres semanas para el campeonato. Además, el Ayuntamiento de Medina del Campo ya ha presentado los planos de la zona donde tendrá lugar el campeonato. Entre los asistentes a la reunión estuvieron la alcaldesa Teresa López y el subdelegado del Gobierno, José Antonio Martínez Bermejo. Se estima que esos días pasen por el coto más de 50.000 personas. La verdad es que la celebración del 75 campeonato de España en materia de galgos para un municipio como Medina y para la provincia de Valladolid la verdad es que es un hecho importante que va a suponer el que durante varios fines de semana, a lo largo de varias semanas, un número importante de personas que pueden rondar entre 8.000 y 15.000 personas, dependiendo del día, puedan estar en esta villa y puedan estar disfrutando de magníficas carreras de galgos. Supone un esfuerzo de organización donde, como muy bien hablábamos en la reunión de la Junta de Seguridad, el Ayuntamiento de Medina está ya muy acostumbrado por sus tradicionales festejos en el campo, en el ámbito taurino. Y en este caso, además, disfrutando de, esperemos, de carreras de galgos cazando en el campo que permitan disfrutar a esos 15.000 ciudadanos. Eso supone la colaboración permanente y constante del Ayuntamiento y la subdelegación, así como todas las entidades como la Junta de Castilla y León en materia de protección civil, temas de sanidad, temas de seguridad, temas de transporte, temas de tráfico, temas de carretera, de aparcamiento, etcétera, etcétera, que era el objeto fundamental de la reunión. El Gobierno de España ha concedido una serie de ayudas a entidades locales territoriales y a entidades públicas dependientes de las entidades locales territoriales para el mantenimiento de sus aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación a través, por ejemplo, del aula mentor. Las ayudas concedidas se han dado a los ayuntamientos de Medina del Campo, de Olmedo, Iscar, Peñafiel y Serrada, por un importe a cada uno de ellos de 4.014 euros. Las ayudas se engloban dentro de las ayudas que concede el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Enoturismo, Gastronomía, Arte y Cultura, Ocio y Tiempo Libre, Naturaleza, Turismo Familiar y de Calidad. Visita la provincia de Valladolid, Diputación de Valladolid. El próximo domingo, 16 de diciembre, la Comunidad Educativa del Colegio Divina Providencia, junto con la colaboración del Ayuntamiento de Tordesillas y Lampa del Centro, celebrarán en la Plaza Mayor de Tordesillas un mercadillo solidario, en el cual se venderán artículos donados por alumnos, padres, profesores y algunos comercios del municipio. Dicho mercadillo se celebrará desde las 11 y media de la mañana hasta las 2 y media del mediodía del día 16 y contará con unos 7 puestos aproximadamente, donde todas aquellas personas interesadas podrán adquirir su artículo y de esta manera colaborar en el objetivo del mercadillo. Todo lo recaudado irá destinado a Cruz Roja Tordesillas, la cual será la encargada de administrarlo de la mejor manera posible para que llegue a las familias más necesitadas del municipio y paliar en la medida de lo posible la grave situación que están atravesando. El alcalde de Tordesillas, José Antonio González Poncela, ya ha expresado su éxito y su apoyo a la causa. Las cifras del paro en la comarca también han experimentado una subida de desempleados. En total, solo en la comarca de Medina se han registrado las 2.194 personas en situación de paro. Los municipios donde se han registrado subidas son Nava del Rey, con 27 desempleados más, Olmedo con 20 y El Carpio con 19. Localidades que por el contrario han experimentado contrataciones han sido cerrada, con 10 para 2 menos, Torrecilla de la Orden y Alaejos, con 4 menos cada una. Sin alteraciones en las cifras, cerraron localidades pequeñas, como Cervillego de la Cruz, Fuente del Sol o Moraleja de las Panaderas. Y ahora, como todos los días, hacemos nuestra revista de prensa. Comenzamos con la voz de Medina, Tordesillas, el Colegio Divina Providencia organiza un mercadillo solidario en la Plaza Mayor. Trece asociaciones y seis formaciones musicales participarán en la primera edición de la Feria Blanca. Medina del Campo congregará 50.000 personas durante el Campeonato de España de Galgos.